En el año 711, quiso Alá que sus tropas invadieran la antigua tierra de los vándalos. Y adoptaron ese nombre para denominar a la Eterna España. Los árabes, los maometanos, llamaron a esta tierra de promesa Al-Ándalus, la tierra de los vándalos. En pocos años, Al-Ándalus se convirtió en la perla, en la gran provincia, en la provincia soñada y querida, del califato Omeya de Damasco. Desde esa ciudad milenaria, los Omeya gobernaban los arcos occidental y oriental del Mediterráneo. En pocos decenios, se habían expandido por las riberas mediterráneas. Pero como os digo, Al-Ándalus, era su gran joya. La joya querida, cuidada y mimada por todos. Hacia el año 731, nací en Damasco, Ab el-Rahman, Ibn Mubiyya. Llamado a ser, líder de los Omeya, único superviviente de su estirpe, de su linaje, de su familia. Superviviente de todos, y fundador, del Emirato Independiente, de Córdoba. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Al-Ándalus es protagonista. Y el principal, personaje, del siglo VIII, hispano, Ab el-Rahman I. El primero de los Omeya, en Al-Ándalus. Los Omeyas se habían expandido, como os digo, por las riberas mediterráneas. Habían creado un auténtico imperio, pero no musulmán. Un imperio árabe. Las zonas dominadas por los Omeyas se habían arabizado. Los fundamentalistas, los integristas, que operaban desde Bagdad, achacaban a los Omeyas, que no practicaran con denuedo, con total tesón, con total identificación, la fe musulmana. Acusaban a los Omeyas de hedonistas, de personajes llevados por el militarismo y por el placer. Conquistaban, pero no islamizaban. Mientras tanto, Ab el-Rahman, crecía en la corte de Damasco, instruido, dirigido por su abuelo Gisán. El gran califa, el viejo califa Gisán, dirigía, controlaba celosamente la educación del príncipe. Un príncipe hermoso. En el año 751, aquel educado y refinado mozalbete, vio como los abásidas de Bagdad, llegaban y golpeaban duramente a los Omeya. Eran tiempos de guerra entre los musulmanes. Una confrontación fratricida. Momento de muerte y desolación. En poco tiempo, la familia Omeya y sus clientes, sus aliados, fueron masacrados por los abásidas de Bagdad. Imperaba la situación, la visión que de la vida tenía el beduino. El beduino de Bagdad. Los beduinos tomaban el poder. Conservar, fomentar el Islam, destruir a los acomodados Omeya. Con tan solo 20 años, vio como los miembros de su familia morían uno a uno. Los abásida, se habían hecho con el poder. Se imponía, se implantaba, el califato de Bagdad. La nueva dinastía, no quería, ver vivo, a uno solo de los Omeya. Algunos aliados, algunos amigos, consiguieron sacar de Damasco, al príncipe Abderramán. Desde ese momento, se iba a convertir en un errante, en un mendigo, en un emigrante. El príncipe errante, el príncipe de los errantes, así le llamaron. Abderramán, pasó a Palestina. Y por allí anduvo, anduvo por aquellos desiertos. Finalmente, llegó a Norteáfrica. Durante cuatro años, buscó antiguos clientes, de su linaje. Buscó aliados, buscó soldados, con los que devolver el golpe, a los abásidas. Con apenas, 24 años, se fijó en Al-Ándalus. Tenía muy pocos seguidores, muy pocos leales. Pero Al-Ándalus, era su objetivo. Allí impondría, allí levantaría, todo un emirato. Eso sí, un emirato independiente, de Bagdad. Siempre, Abderramán, tenía la mirada puesta en Oriente. Mirada vengativa. Odio eterno a los abasidas. Entre agosto y octubre, no se sabe muy bien en qué mes, entre agosto y octubre del año 755, Abderramán, salta a la península ibérica. Al-Ándalus le está esperando. En ese tiempo, Al-Ándalus andaba convulsa. Los bereberes, siempre sublevados. En el reparto que se hizo de Al-Ándalus, los árabes, se habían quedado en la mejor parte de la tarta. Los bereberes habían sido acuartelados, en las posiciones del norte, en las marcas, lo que se llamó las marcas, la frontera con los reinos cristianos. La marca sur, centro y norte. Los bereberes, desde el año 740, estaban revueltos, muy revueltos, levantiscos, deseando seguir a un líder, un líder que les diera justicia, justicia en el reparto territorial. El emir, dependiente de los abasidas, no quería ni por asomo, ver la sombra de un omeya. Conocedor de la llegada del príncipe Abderramán, pronto, organiza un ejército, cuenta con los árabes caisíes, aliados, muy vinculados, al emirato, dependiente de Bactá. El nuevo poder, no quería, ningún rebelde, que le hiciera sombra. Pero, en una localidad de Málaga, una localidad llamada Rayo, un nombre muy apropiado, para aquel que se hizo nombrar emir, allí, allí se proclamó, emir, emir independiente, emir independiente de Al-Ándalus. Al príncipe Abderramán, le apoyaban tropas yemeníes, tropas sirias, y sobre todo los bereberes. Los bereberes, porque odiaban, a los de Bactá, los yemeníes y los sirios, porque todavía, seguían queriendo, seguían siendo aliados, seguían siendo clientes, de la familia omeya. Pronto, Abderramán, con apenas, 24 años, consigue tener un grupo de leares a su alrededor. Ya son un ejército, ya avanzan sobre Córdoba. Y en Córdoba, estaba esperando Yusuf, el emir, el emir de Al-Ándalus. Nos encontramos, en las cercanías, de la ciudad de Córdoba. Los dos ejércitos musulmanes, se miden. Se vigilan muy de cerca. Todo está dispuesto para el combate. Nos encontramos, en el mes de mayo, del año 756. Las tropas, de uno y otro bando, están determinadas, a luchar hasta el fin. Los seguidores, de Yusuf, piensan en el control, desde Bactá. Piensan que no pueden fallar, a los abasidas de Bactá. Los seguidores de Abderramán, tienen la ilusión, de tener por fin, un emirato propio, un emirato independiente. En ese mayo del 756, cambió, la historia, de Al-Ándalus. Las tropas, de uno y otro bando, entraron en contacto. Las flechas, cubrieron el cielo. La carga de la caballería, una caballería ligera, con esos alazanes árabes. Cargas majestuosas, lances guerreros. El futuro de Al-Ándalus, en fuego. Pero finalmente, las tropas de Abderramán, logran vencer a las de Yusuf. Masacran literalmente, las tropas de Abderramán. Es momento para la victoria. Miles de gargantas, gritan enferbolizadas. Es el momento, para la victoria. Córdoba, se rinde, a las tropas de Abderramán. En una soleada mañana de mayo, del año 756, el príncipe Abderramán, el príncipe errante, el mendigo del desierto, entra a triunfar, en la ciudad de Córdoba. Monta, a lomos de un caballo blanco. El gran caballo blanco, el gran símbolo, el gran color de los Omeya. Abderramán, no tenía aspecto de senita. Dicen las crónicas, que es más bien, asemejaba, a un fermán. Abderramán, era rubio, era alto, su pelo recogido, en dos tirabuzones. Dicen sus cronistas, que era ciego, del ojo izquierdo. Pero que sin embargo, mantuvo siempre, la visión más clara, de todo el mundo musulmán. Tenía un lunar, un lunar en su rostro. También, los musulmanes, asociaban, ese signo, a la buena suerte. Con 25 años, Abderramán, de Abderramán I, entra y se entroniza en Córdoba. Es Emir independiente, Al-Ándalus, provincia independiente. Para fastidio de los abásidas de Bagdad, que veían como su perla, se perdía definitivamente. Es momento de esplendor. Es momento para que Al-Ándalus, reluzca, purifique, viva en común. Abderramán, o un gran genio militar, pero también, un enorme gobernante. En sus 32 años de gobierno, favoreció, estableció, creó las bases oportunas, para que los Omeya, perduraran mucho, mucho tiempo. Desde su gran palacio, al-Rusafa de Córdoba, controlaba, tenía un gran cuadro de mando, que imponía su ley, en las siete provincias de Al-Ándalus. Porque Al-Ándalus, fue repartido en siete provincias, con un gran primer ministro, el Hasid, el brazo derecho, el gran aliado, de Abderramán primero. Bajo el Hasid, estaban los visides, visides o ministros, que se ocupaban, de asuntos determinados. En cada ciudad, de importancia, se establecían los cadíes, los jueces, que gobernaban la ciudad. Y luego, por supuesto, el gran consejo coránico. El Corán, las leyes de Alá, las leyes de Mahoma, que procuraban, además, la integración, de las diferentes etnias, y culturas, que vivían en Al-Ándalus. De esa manera, se habían convertido, muchos cristianos, al islamismo, eran los muladíes. Algunos cristianos, conservaban su fe, pagando algunos tributos, extra, se encontraban los mozárabes. Y los judíos, plenamente integrados, en aquella sociedad de convivencia. Las provincias, la forma de gobernar, un funcionario excelente, los funcionarios, trabajaban de forma muy ágil, muy activa, consiguiendo tributos, para el gran gobierno central. Todo eso, y todo dándolos, un momento próspero, una provincia próspera. Abdel Ramón, primero, ordenó, que no se rezara jamás, a los abásitas de Bagdad. Se eliminó de los rezos, cualquier aclamación, cualquier devoción, hacia los abásitas de Bagdad. Se proclamó, príncipe de los creyentes. Desde entonces, los minaretes, las mezquitas, alababan la figura, de Abdel Ramón, primero. Acuñó, moneda propia, eliminando cualquier mención, a Bagdad. Desde la llegada, de Abdel Ramón, primero, las monedas de Al-Ándalus, tan solo, ofrecían, el año en curso, y un nombre, en mayúsculas, Al-Ándalus. Abdel Ramón, primero, es el hombre más importante, del siglo VIII hispano. Guerreó, contra los carolicios, luchó, por el control, de la marca norte. Finalmente, consiguió, el control de Zaragoza, la gran capital, de la marca norte. Carlos Magno, estaba empeñado, en el 785, había lanzado ya sus ataques, primero lo de Roncesvalles, luego lo de 785. Los carolicios querían, o querían, crear, una marca, la marca hispánica, un territorio, que se defendiera, del empuje musulmán. Pero Abdel Ramón, primero, consiguió, ese control férreo, de Zaragoza, con lo que la marca norte, quedaba asegurada. El emergente reino asturleonés, rindió tributo, a los musulmanes de Al-Andalus, a los pactos, a los protocolos, y sobre todo, a la fuerza bélica, de Abdel Ramón I. En ese tiempo, los asturianos siloneses, no contaban con, personajes vigorosos, a talla de Pelayo, o sus sucesores. Una suerte de monarcas, tuvieron que ceder, ante la fuerza de Abdel Ramón I. En consecuencia, toda la península ibérica, rendía tributo y vasallaje, a la musulmana de Al-Andalus, al gran país, que soñó Abdel Ramón I. Tanto esplendor, debía tener una guinda, una gran obra, que recordara esa época. En el año 785, Abdel Ramón I, ordena levantar, la Mezquita al-Jama. El gran prodigio arquitectónico, de su tiempo, sin parangón, en el mundo conocido, la hermosa, la bellísima, Mezquita al-Jama, la Mezquita de Córdoba, recordada, rememorada, por todos los poetas, árabes, hebreos, cristianos, máxima luminosidad, para el ándalus. Abdel Ramón I, ordenó su levantamiento, sus sucesores, continuaron la obra. La Mezquita, es el gran legado, de Abdel Ramón I, que por otra parte, se ocupó, de seguir fomentando los cultivos, fue por ejemplo, el que introdujo la palmera, en España. Los grandes caballos, los inmejorables caballos árabes, domesticados, curtidos, consiguieron, de las vegas del ándalus, su mejor terreno, para las correrías. Constantes aceifas, contra los cristianos, el poder, increchendo. Abdel Ramón I, gran príncipe, gran emir independiente, del ándalus. Mientras tanto, los abásidas de la ciudad, ordenaban conspiraciones, contra él. Ordenaban ataques, ordenaban ofensivas, todas eran repelidas, o desbaratadas. Falleció, a la edad de 56 años. Nunca perdió. Tenía, tres hijos, que pretendían sucederle. Estaba por un lado, Abdalá, por otro lado, Gizán, y por otro, Solimán. Abdel Ramón I, eligió, una antigua costumbre oriental, para adoptar sucesor, para elegir sucesor. Y no fue el primogénito, fue su segundo hijo. Se fijó en él, y acertó una vez más. Desde los tiempos de la masacre en ella, en el 751, Abdalá, había, había aprendido una cosa, una cosa primordial, y es, ameritar cualquier decisión que se tomara. Fue lo que le enseñó su abuelo, Gizán. Cada decisión de Abdalá, Abdalá I, había sido profundamente meditada. Siempre rodeado por sus asesores. Desde Al-Rusafa, tenía siempre cuatro o cinco asesores, recomendándole, instruyéndole, dándole toda suerte de informes. Abdalá, Abdalá I, en consecuencia, creó esa situación, para elegir a su sucesor. Y eligió a Gizán. Gizán era como él. Gizán tenía los ojos azules, como los Omeya, porque los Omeya eran rubios de ojos azules. Este dato es muy curioso. Además, ellos, gustaban de las cautivas cristianas. Siempre era frecuente ver en la corte, en los arenes, princesas, esclavas, vasconas, astures, teonesas, y sobre todo si eran rubias. Le gustaban mucho las rubias, blancas y rubias, porque ellos eran blancos y rubios, y con los ojos azules. Y los Omeya fueron así. Algunos de estos príncipes, algunos de estos emires, para infundir un poco de respeto a su gente, se teñían de negro. No fue el caso de Abdalá I. Falleció en ese año 788, dejando un legado inmenso. Sus sucesores se encargaron de continuar con eso. Y el emirato, se convirtió decenios más tarde, en califato con Abdalá I, otro de los grandes. Y los Omeya perduraron hasta el año 1030, cuando Al-Ándalus se disgregó los reinos taifas. Pero fue una epopeya hermosa, aquel príncipe del desierto, aquel hombre que llegó al-Ándalus y la poseyó. Hoy, en los pasajes de la historia, hemos rendido homenaje a Abdalá I, príncipe de los creyentes, espada de Alá, y victorioso para Al-Ándalus. No. 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 Gracias.